Música 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 Estamos en Nanameyat Islands Es una isla que está a 45 minutos de Muska de la capital do Mar El único barco que está en toda isla es el nuestro, que suerte tenemos. Llevamos ahí a dulcear y desgraciadamente el mar estaba tan picado que hemos tenido que buscarnos la vida y la verdad es que hemos encontrado otro barco de turistas que iban a hacer aquí snorkel a las islas. Llevamos ahí a dulcear y desgraciadamente el mar y desgraciadamente el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.